La marca Salustri GNC está presente en Mar del Plata con una casa directamente de la fábrica. Salustri GNC allí sobre la avenida Libertad. Ahí está Luis y con él fuimos a hablar esta semana de acuerdo a los valores, a los nuevos valores o los nuevos costos del combustible y las posibilidades de pago de un equipo de GNC. La recorrida esta semana por los talleres de GNC tiene que ver con la suba de la nafta, con la preocupación de la gente, con la suba del combustible en general. Por eso estamos ahora con Luis de Salustri GNC. ¿Cómo andás Luis? Aquí estamos, buenas tardes. Gracias por venir y prestarse a hacer la nota. No, por favor, es un gusto y más cuando le estamos llevando soluciones a la gente, al televidente que dice, cada vez tengo que andar menos en el auto, cada vez lo puedo usar menos porque mi bolsillo está sufriendo las consecuencias del aumento de la nafta. ¿Hay forma de paliarlo hoy? Bueno, sí, como siempre, GNC es una muy buena opción, ya que tenemos que tener en cuenta que uno andando con GNC se está ahorrando un peso 50, 1.60 por kilómetro recorrido. Bien. O sea que si andamos 20, 30 mil kilómetros un año, estamos pagando con creces, ahorrando con creces el precio del equipo de GNC. Bien. En un año vos decís entonces que se amortiza. Sí, un año tal vez un poco menos, según los kilómetros que andes. Suponete que hacemos 20 mil kilómetros un año, nos estamos ahorrando 30, 32 mil pesos de combustible. ¿El tema es que para comprar el equipo tengo que venir y comprar lo de contado o tengo opciones? No, hay opciones. Tenemos un precio de lista, hay una bonificación por precio de contado, si no tenemos todas las tarjetas de crédito, y ahora hace unos días se implementó la hora 12 y ahora 18, todas las tarjetas y todos los días de la semana. Bien. Quiere decir que entonces, si me lo pago en un año, con lo que voy a ahorrar, voy a ir apagando la cuota, y en definitiva no voy a sentir el costo del equipo. No, al contrario. Pagás la cuota y te queda dinero encima, porque supongamos que gastamos 4 mil pesos por mes de combustible, pagamos una cuota de 2 mil, nos estamos ahorrando ya encima 2 mil pesos más. Bien. Perfecto. Me parece fantástico. Hoy, Salustri tiene equipos para todo tipo de vehículos. Para todos los equipos y aparte es fabricación propia. Salustri fabrica sus reguladores, fabrica toda la electrónica y con la innovación de que la electrónica nueva es muy versátil, muy fácil de controlar, de regular. Bien. Es rápido y anda muy bien. Y aquí en este negocio tenemos toda la respuesta necesaria para cualquier eventualidad. Bien, me parece fantástico, porque uno busca también eso, ¿no? Es decir, si yo tengo un problema en el equipo, quiero saber a dónde acudir, poder acudir a algún lado y que me solucionen el problema. Bueno, es así. Acá, como este negocio es de la empresa, acá tenemos todos los repuestos, ya sea de los reguladores o de la electrónica. Es directo de fábrica, digamos. Es directo de fábrica. Eso, a los postres, es un beneficio. Luis, el tema de presupuestos, ¿cómo lo manejamos? ¿Se acercan aquí, lo pueden pedir por mail, se pueden comunicar telefónicamente? Sí, tenemos una página web, www.saludstrimardelplata.com.ar. Bien. Ahí tienen toda la... Está el historial de Salud Tri, aparte que piden las cotizaciones, las respondemos via mail, llaman por teléfono, pasamos presupuesto por teléfono, si no, directamente vienen por acá. Bien, me parece fantástico. www.saludstrimardelplata.com.ar. Y si no se acercan acá, dice Luis, que estamos en libertad... 6258. Bien. Y el teléfono tradicional, 478-6878. Perfecto, ¿en qué horario? Acá estamos de lunes a viernes, de 8.30 a 17 horas. Bárbaro. Salud Tri, directo de fábrica aquí en Mar del Plata, con nuestro amigo Luis. Luis, muchas gracias. No, gracias a ustedes por acercarse.